Encontramos en esta oportunidad con el joven pastor Jeremia Florian Díaz, quien era antes limpia bota. ¿Cómo ha alcanzado usted hacerse profesional y qué ejemplo, qué exhortación hace usted a la población para que sigan hacia adelante y no se estanquen en la vida? Muchas gracias, hermano y amigo Silvestre. Agradezco el momento que me permite hablar un tema muy importante en la vida, como es el tema de superación personal. En superación personal, la vida le da a cada individuo lo que merece. Y cuando hablo de la vida, estoy hablando de Dios mismo. Cada persona viene a este mundo con una misión específica. Sin embargo, en base al conocimiento empírico, el conocimiento teológico y el conocimiento científico, sabemos que la vida puede desarrollar métodos en donde usted, con su riqueza personal, que es la mente misma, usted puede desarrollar lo que Dios ha delegado en usted. En el caso mío, vengo de una familia muy humilde, siendo limpia bota, vendedor de dulce. En mi casa hacíamos dulce, luego aguatero, vendíamos agua en Barrio Lindo, vendíamos mango, fuimos manicero. Y por último, limpia bota. Y luego entonces, este método de superación me llevó a irme a Zona Franca, a lo que era en los años 80, tejer cadena. Y luego ahí, luego con el tiempo, fuimos motoconcho. Y luego de motoconcho, tuvimos la oportunidad, con ayuda de personas de la sociedad, a ir a la universidad y superarnos en el término teológico. Porque siempre hemos pensado que el desarrollo personal, en base a lo que es desarrollarse, y no esperar que nadie nos dé y tomar el pensamiento, aunque me dan, para yo poderme superar, no hay una limitante. Porque cuando yo me limito y digo, no puedo, entonces ya yo no puedo. Ahora, si yo no tengo nada y yo digo, se puede, yo entonces me voy a superar en base a que yo tengo ya en mi mente, que es la riqueza humana que una persona pueda tener, yo entonces sí me voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay personas que con muchas cosas no hacen nada. Más, hay otras personas que con pocas cosas hacen muchas cosas y todo esto es en base a tu mentalidad, en base a tu perspectiva, tu percepción de la vida y en base a tu desarrollo personal. Hay otras personas que aunque no pueden hacer nada y no tienen nada, pero entonces accionan y luego tienen un concepto de la vida en base a que ellos sí pueden. De ahí el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si yo le pido a Dios que me dé sabiduría, si yo le pido a Dios que me dé riqueza, si yo le pido a Dios que me dé todo lo que yo necesito, pero ya Dios me dio la vida, me dio la capacidad de yo no actuar por instinto como los animales, sino con un razonamiento lógico de lo que yo quiero y por ende un accional, ya entonces yo voy a pensar en desarrollarme y no esperar que me lo den todo, porque cuando me lo dan todo, entonces ya yo a partir de ahí tengo problemas y voy a ser un inútil en la sociedad. De modo que el desarrollo personal nos puede llevar a nosotros a tener una constancia de que yo con pocas cosas puedo hacer muchas cosas, teniendo un equilibrio en base a lo que yo puedo hacer y no a lo que otro puede hacer por mí. Aunque hagan por mí, yo siempre debo tener en mente que yo sí puedo hacer las cosas y tener una transformación y un desarrollo pleno como para que no me lo den todo. Muchas gracias. ¿Qué tan importante es Dios en la concretización de las metas del ser humano? Dios es tan importante porque Él es quien me da la vida, quien me despierta en las mañanas, día a día, y quien me estimula a través del Espíritu Santo, a través de mi prójimo, a yo desarrollarme para mis metas. Cuando mencionamos a Dios, Dios es el centro de la vida de todo ser humano. Dios es quien quita y pone. Dios es quien te lleva al más allá y te regenera a través del tiempo y a través de lo que usted pueda hacer. Ejemplo, yo veo un letrero por ahí que dice mi propio esfuerzo. Ese letrero para mí no tiene validez porque yo debo pensar primero en Dios porque Dios es el autor de la vida. Dios es el que me da las fuerzas. Dios es el que me da el día a día. Por ende, en todo accionar de mi vida, yo debo mencionar a Dios, debo pensar en Dios. Ahora, yo no se lo puedo dejar todo a Dios no pensando en esto que Dios no existe, sino porque Dios me da el 50% más el otro 50%, yo debo ponerlo con mi accionar. Yo acciono y Dios acciona. En fin, trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, Dios creó todo lo que el hombre necesitaría. Ahora, Dios al hombre le dijo, trabaja el huerto y con el trabajo del huerto, tú te vas a sostener. Ahora, Dios accionó, yo accioné y por ende, ahí está la importancia de Dios porque no estamos solos en el planeta. Estamos por la ayuda de Dios, por Dios y para Dios. Finalmente, ¿qué exhortación hace usted a la población en sentido general concerniente a la importancia de tener a Dios en primer lugar y a vivir su palabra? Exhorto a que todo el mundo, Dios dijo en una ocasión al profeta, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejano de mí. También le dijo al profeta que el pueblo accionaba en una forma indirecta, no en base a lo que él pudiera darle al pueblo. En sentido general, Dios es el centro del universo, es el centro de nuestra galaxia, es el centro de todo lo que podamos hacer. Sin Dios, yo creo que es imposible porque Dios es el ser que no podemos verle, es el ser que en este preciso momento yo no le veo, pero le siento con el mover del viento. Es como la corriente, la corriente no podemos verle, pero cuando usted toca el alambre, usted inmediatamente siente la corriente. Así mismo es Dios, yo no le veo, pero yo le siento dentro de mí y fuera de mí y alrededor mío. De modo que Dios para todo el mundo es el centro y debemos buscarle, debemos estar lo más posible cerca de él porque el pueblo perece y es por falta de conocimiento. El conocimiento es esencial, el conocimiento. El conocimiento nos lleva a llevarnos bien con nuestro prójimo, a ser personas sociales, a ser personas que no lo queremos todo para nosotros, sino más bien nos lleva ese conocimiento que Dios nos da del conocimiento empírico, conocimiento científico y el conocimiento teológico, que de hecho es el sexto sentido que un ser humano pueda tener, el sexto sentido fuera de los cinco sentidos comunes que tenemos. De modo que este sexto sentido que es lo teológico, que es más que el estudio de las tres grandes manifestaciones que Dios nos ha dado, es a saber la naturaleza, la Biblia y Cristo según nos narra San Juan capítulo uno versículo uno. Dios es el centro del ser humano, de modo que Dios lo es todo y exhorto buscarle mientras vida tengamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al pastor Jeremia Florian Díaz por ofrecernos estas importantes precisiones para Cesario Silvestre ha sido un placer haberte consultado hermano, muchas gracias. Muchas gracias.